qué tal a todos 6 más aquí de nuevo con vosotros a protegiéndome un poco de la lluvia otra vez aquí en barcelona al centro del pique centro de barcelona otra vez que hacer vídeo en la serie de cómo evitar ese slice hemos llegado al final de la subida tenemos las cosas más o menos en su sitio la muñeca izquierda está bien arqueada la cara del palo está apuntando al cielo ahora muchas veces ves el alumno así veo alumno así y todavía se le acaba de abrir la cara del palo mucho menos probable muchísimo menos probable que si llega al final de la subida con la muñeca izquierda muñeca izquierda doblada cara del palo muy abierta pero pasa pasa bastante a menudo es al alumno al final de la subida y se le acaba de estropear las piezas en la bajada y sigue haciendo slice entonces a claves de la transición una de las cosas que veo el juego tiende a volver a la bola tiende a volver a la bola tirando sobre todo los palos más largos tiende a tirar un poco de más poco de brazos lo que hace muchas veces esto es que la muñeca que estaba así bien una línea la cara del palo controlada se le se le dobla se le dobla entonces como sabéis si se dobla la muñeca se abre la cara del palo pues la transición punto clave en el swing no tenemos mucho más tiempo para corregir las cosas del una vez acabada la transición al llegar al momento de impacto entonces tenemos que procurar en la transición por lo menos mantener mantener la sensación de tener la muñeca la muñeca izquierda recta tenemos que intentar minimizar esa sensación de estar tirando de brazos y hemos hablado en otros vídeos esa sensación tienes la sensación de desexcelerar en la moto es la otra mano es la otra mano es la izquierda vale pero estamos intentando tener la sensación como si estuvieron desexcelerando desexcelerando hay que todavía ver la palma de la mano izquierda en la en la transición para poder mantener poder mantener intacto las alineaciones que has conseguido a largo de la subida vale entonces es muy importante minimizar esa sensación de tiradas de brazos porque eso tiende a doblar la muñeca y eso tiende a abrir la cara del palo y a la vez la sensación la sensación de que estás desexcelerando en la moto la mano izquierda como si se colocara un poquito más encima del palo y así mantenemos mantenemos la calidad de las alineaciones del control de la cara del palo que habíamos conseguido a lo largo de la subida y no lo queremos estropear porque eso es muy importante muy importante para evitar ese ese slice vale el juego profesional que vemos en la tele empieza 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 el cuadre de la cara el encaje de la cara con la línea en la transición no lo deja para los últimos centímetros antes de llegar a la bola demasiado trabajo vale lo que lo quieren quieren el trabajo hecho vale la sensación en la transición es de empezar a cerrar valila apuntamos apuntamos el dos o de la mano más hacia la cama más hacia afuera en la transición vale ya hay que exagerar la sensación de realmente colocar la mano izquierda encima del palo vale muy importante ese punto porque puedes llegar al final de la subida con todo más o menos en su sitio luego estropearlo en la transición muy bien muchas gracias espero que esto ayude es una pieza muy importante ya tenemos la subida tenemos lo que comenté en el primer vídeo donde está mi mano respecto del hombro ahora tenemos las piezas de las manos y así el control de la cara del palo para encajar a las piezas más abajo muy bien muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí poco espero vuelto con vosotros adiós muchas gracias por haber visto el vídeo si te ha gustado hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones si recibirás un mensaje a cada vez que suba un vídeo al canal y si no lo has hecho todavía por favor suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo muy bien muchas gracias